¡Suenale Mariachi Juvenil de Colombia! ¡Suenale Mariachi Juvenil de Colombia! ¡Suenale Mariachi Juvenil! ¡Suenale Mariachi Juvenil de Colombia! 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 ¡Gracias! 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 Esa es la declaración para sus hijos, como su querido, el camino de la vida. Yo le doy un aplauso para la familia. Yo le doy un aplauso, vamos besando, los días y las noches, toda la energía, el año de semana, su cuidado, en las espaldas de la tierra, los distancias. Yo le doy un aplauso conmigo, como un peiré, de todos los sacerdotes. Yo le doy un aplauso para la familia. Yo le doy un aplauso conmigo, como un peiré, de todos los sacerdotes. ¡Muy bien, estás bien, estás bien! Soy hermoso y desespero para que no responde nunca nada Para que cuando venga, te quedemos Y cuando vayas a la noche, te quedamos Como le digo un perdido, como le digo yo Y cuando vayas a la noche, te quedamos Que es mi vida Que es lo que me motiva a la confundir Lo que me da fuerza para enfrentar los retos que la vida nos ha propuesto Y una compañía que me desea Eres la mayor de mis felicidades Fuerte el aplauso ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, seguimos en canción y vamos con Prometo Prometo que serás mi amor eterno Te prometo que serás mi posibilidad ¡Bravo! Pero yo te pido que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido que me prometas Con ti no es que no pierda la razón Te mando en paz Yo a tu mesa en mí me robaste el tiempo Te arrastro en la roja de mi sangre ¡Gracias! 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 ¿Sabes una cosa? Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar ¿Sabes una cosa? ¡Gracias! Te cuento las palabras mi beso rincón rosa y sal con una rosa de la palabra ¿Sabes una cosa? ¡Gracias! 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 Elisa, 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 elisa es el nombre que yo llevo Sobre el borde del paloma. Que lo baile de la bomba. Que lo baile de la bomba. Que lo baile de la bomba. Tumamos. 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 Pero de repente van a combatar con el mariachi, cuatro brazos, por favor Va a hacer el giro mariachi y te vas a hacer se entras de él y no vamos a cubrir de la cintura. Listo. Por acá. Pero de repente el giro mariachi lo vas a recoger de la cintura por detras, por el cais en el sel. te vas a hacer por otro mariachi te vas a hacer por detrás por acá te vas a hacer con el lo vas a hacer muy fuerte te vas a hacer por detrás y bueno muy bien que quiera acá lo vamos a hacer acá por favor en el centro y comenzamos en la vuelta de cuatro con estos vuelos arriba uno, dos, tres, cuatro ahora dale un tirón ahora dale un tirón sin carla maiseña ro cual saben y claro vais a chermen le da un último Barbie y cero choke cero choke cero choke me voy a hacer cero choke cero choke cero choke y yo sobre que la ca- kapo direkt yo soy super vintero y yo soy super vintero Podrán que la juventud es muy héroe Y vamos a hacer esa parte ¿México es monjeca cuando? En los dos vamos ¡CRAC, CHAC, CHAC! ¡Mariachi, musiqués loco! ¡Bravo, soner del rito! ¡Mariachi, musiqués loco, musiqués loco! -Ten陈 deừng deブen de tus pies ¡Déjate de protegido! ¡Déjate de dado! ¡Déjate de dando! ¡Déjate de umbeel! Y en mi día siempre y noche yo me duermo, me despierto y en mis sueños de contemple te digo Y en mi día siempre y noche yo me duermo, me despierto y en mis sueños de contemple te digo ¿Cómo dice? El aplauso para el discurso El aplauso para el discurso Fuerte el aplauso del discurso por favor Bueno vamos a poner una cantación que nos ha perdido Nos pidieron el ausente para que la saquen a bailar Y bueno ya con esta cantación nos despedimos recordándoles seguirnos en redes sociales En Instagram, arroba mariachi, juvenil de Colombia Nos etiquetan de las fotos y videos que hicieron sus historias también ¿Listo? Continuamos entonces con esto viene bonito para despedirnos el ausente Para que bailen y se acompañen con las nuevas Y bueno, esto dice Así Y bueno, esto dice 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 Y bueno, esto dice